Música Así como llegaste que te vayas que pongas marcha atrás sin despedirte es clara la señal tendrás que irte al ritmo de las almas que amurallan es cierto en Buenos Aires no hay montañas y minas son mujeres en lunfarto pero sabemos bien depredadores debajo del disfraz misma calaña fiebre amarilla muerte ansiosa por beberte toda el agua de este río corazón de nuestra suerte que pesadilla la injusticia y la codicia son refugios y artilugios que escondes tras la puntilla sos inquilino de un patrón sin documentos pues no tiene la licencia de este pueblo que es genuino decimos basta aunque no seamos vecinos porque abajo del asfalto somos todos argentinos el oro no alimenta ni cobija no pinta melodías ni nos bailan al lado de mi pan recién horneado resulta un inservible baratijo espíritu ancestral de hermana tierra hará que nuestra voz suene pareja de pie y a cielo abierto lucharemos vivir en la ciudad no nos aleja fiebre amarilla muerte ansiosa por beberte toda el agua de este río corazón de nuestra suerte que pesadilla la injusticia y la codicia son refugios y artilugios que esconde tras la puntilla sos inquilino de un patrón sin documentos pues no tiene la licencia de este pueblo que es genuino decimos basta aunque no seamos vecinos porque abajo del asfalto somos todos argentinos